Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, pues empezamos hoy nuestra lectura, como siempre, en nuestra cita diaria. Mi nombre es Teresa. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos, pero como siempre, vamos a canalizar, antes de empezar la lectura, un mensaje de los arcángeles para ti en el día de hoy. Bueno, el arcángel Zazkiel nos dice que ellos desean asegurarte que se unen a ti con su poderosa benevolencia. Zazkiel en concreto, ilumina desde arriba tu viaje, aportándote comodidad en este momento. Si tú te encuentras desconcertado, el elixir angelical aumentará repentinamente a través de ti. Si tienes miedos, oirás susurros sobre tu conexión con la fuente. Si estás enfermo, Zazkiel te consolará con maná del cielo. Principalmente, los ángeles te recordarán que la verdadera seguridad significa autocuración. Por lo que te verás un poquito envuelto en ese bienestar de la fuente. Además, el símbolo sagrado de la flor de la vida empapará tu vida con su sabiduría, recordándote que le reveles todo a Dios, además de pedir a los ángeles que alejen de ti todos los desafíos. Impresionante mensaje. Bueno, y ahora sí, ahora vamos con tu lectura. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué acontecimientos tenemos más próximos? Te recuerdo que esto es una lectura general. Que no nos cerremos a lo que las cartas nos están diciendo. Que todo viene de los cambios que hagamos dentro de nosotros. Vamos allá. Primera carta. Tenemos una reina de copas. Esta te está diciendo que confíes en tu interior y en tu voz interna y en tu intuición. Nos están diciendo que es un buen momento para conectar con otras personas. Sobre todo para hacer trabajo en conjunto con otras personas. En comunidad, un trabajo grupal, en equipo. De eso nos están diciendo. También puede ser un buen momento para asociarse con alguien. Porque es momento de hacer alianzas o empezar un nuevo emprendimiento. El caso es que tenemos cambios, cambios importantes, pero sobre todo cambios a nivel laboral, pero haciendo en grupo. Nos están diciendo que podemos estar con grupos de personas creando algo interesante. Continuamos. Siguiente carta. Un 7, un 7 de copas. Algunos vais a recibir una oferta, una oferta laboral que os va a desconcertar, os va a pillar un poco desprevenidos. Porque es un contrato grandioso, un sueldo cuantioso. Y te va a aparecer como algo raro. Te va a decir, esto es demasiado bueno para ser verdad. Probablemente sea demasiado bueno, pero es verdad. Si estás buscando, si estás en estos momentos buscando trabajo porque no tienes trabajo, van a aparecer muchas opciones que vas a tener que evaluar. Vas a tenerlas que evaluar muy bien. Ahora, también te está diciendo que no hagas inversiones. Porque te van a aparecer a lo mejor múltiples opciones y algunas muy tentadoras y prometedoras. Pero algunas vienen con alguna pequeña dosis de engaño y falsedad que tú en ese momento no vas a poder lograr alcanzar ver. A los que les ofrezcan inversiones, hablamos de algún tipo de inversión. Bueno, continuamos. Tenemos un 3 de oros. Un 3 de oros nos dicen que vas a ser una persona bastante resolutiva. Sobre todo porque te va a llegar una entrada de dinero. O también puede que tú tengas en estos momentos una pequeña empresa, una sociedad o crees una sociedad porque vas a trabajar en equipo. Pues va a haber movimiento de dinero, entrada de dinero por esa sociedad, por ese negocio, por ese trabajo en equipo. Va a haber muchos avances, muchos. Y además tu trabajo va a ser como muy valorado, muy apreciado. Tus conocimientos y tu experiencia va a ser muy tenida en cuenta. Apóyate también en los demás, en esas personas con las que vas a crear esa asociación, con las que te vas a formar en equipo. Platifica, comparte con estas personas porque vais a crear un vínculo fuerte y se van a crear cosas interesantes y sobre todo cosas muy importantes y muy beneficiosas para el equipo, para ese trabajo en conjunto. Es que vais a empezar a construir algo nuevo, algunos también, posiblemente tengáis una idea de una compra de una casa, una construcción de una casa. Aquí también se contempla esa posibilidad. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con la siguiente carta. Recomendaros antes una cosa. Que visitéis mi canal de sanación espiritual. Ahí vais a encontrar muchísimo material. Os voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo porque tenéis vídeo de ángeles, oraciones a los ángeles, para prosperidad, meditaciones. Tenéis muchísimo material, aunque no me da tiempo de subir muchos vídeos, pero tenéis ya muchos vídeos para, digamos, evolucionar espiritualmente. ¿De acuerdo? Así que miradlo. Tenemos un 7 de bastos, un 7 de bastos. Puede que en este camino, en esta nueva construcción que estamos haciendo con otras personas, con crear un equipo, puede que tengamos algún inconveniente. Pero vamos a ver, son problemas que van a ser resueltos con seguridad y con tranquilidad. Algunos en esa búsqueda de trabajo vais a ver una gran competencia, pero jugáis con ventaja. Pero estate tranquilo, estate tranquilo. Nunca vamos a gustarle y agradarles a todo el mundo. Si tienes miedos en estos momentos y dudas, tienden a desaparecer. Enfócate, focalízate en tu propósito, en lo que quieres conseguir y hacia dónde vas y lo que quieres. Y entonces ganarás. Estás en un momento de energía, de buena energía, que vas a estar satisfecho contigo mismo. Y también nos habla que si tú tienes una idea, ponla en marcha, porque es el momento apropiado ahora para trabajar por cuenta propia. Y ahora estás en un momento de darle a tu sueño una gran cantidad de energía. Y los obstáculos que siempre hay van a ser superados con éxito. Y te vuelvo a repetir, si estás buscando empleo, tú lo consigues. Te impones sobre el resto de participantes o de personas que estén optando a ese empleo. Los que estéis en una relación, no dudes en decir lo que piensas a tu pareja. Puede que haya algún obstáculo sobre distintas opiniones, porque no opináis igual. Pero el diálogo, la comprensión, la comunicación es muy importante. Deja de lado a personas que pueden que estén envidiando vuestra relación. Y puede que haya personas a tu alrededor, alrededor de vuestra pareja, que estén tratando de desestabilizar vuestra relación. Si estás buscando, esta carta te dice que puede que haya una persona que te interesa. O que también puede haber otras personas que estén interesadas en ti. Continuamos. Siguiente, un dos de copas. Aquí está claro que las personas que buscáis una relación, esta relación llega. Encontrarás esa pareja que te va a dar equilibrio. Que va a haber muchísima energía, muchísima conexión, muchísima pasión, muchísima atracción sexual. También nos habla de que posiblemente hagamos nuevas relaciones, nuevas amistades. Puede que también tengamos nuevos compañeros de trabajo. Es una carta de conexión. De una gran conexión con otras personas. Por lo tanto, vamos bien, vamos bien con la lectura, vamos bien. Vamos bien, hasta ahora vamos bien, seguimos. Tenemos la carta de la templanza. Nos habla de comunicación, lógicamente, esta carta. Nos habla de que vas a entrar en balance, vas a entrar en equilibrio, sobre todo emocional. La paciencia y la moderación debe de ser algo que debes de instalar también en tu vida. También nos dicen que estás intentando de tomar el camino intermedio entre los extremos. Vas a mantener la calma en situaciones o en toma de decisiones difíciles. Vamos a dejar un poco de lado también, si hemos tenido momentos de estrés, de ansiedad, lo vamos a dejar a un lado. Es un llamado a la meditación, a ese retiro interior, para buscar ese propósito y ese sentido de la vida. Revisa tus prioridades, para que así le des prioridad a lo que realmente tú quieres en tu vida. Vas a sentir como una ayuda espiritual, vas a sentirte guiado por tu intención, por tu voz interior. Pero es una carta que es muy positiva a nivel interior. Esos cambios a nivel de crecimiento espiritual, de evolución, es una carta muy interesante que nos augura también cosas muy positivas en nuestra vida. Bastante positivas, sobre todo, bueno, pues que vamos a vivir momentos muy interesantes, bastante interesantes. Continuamos. Bueno, la carta del sol. La carta del sol, muy buena carta porque es un arcano mayor. Llevamos dos, ahora mismo, dos seguidos, dos arcanos mayores. Esto nos da mucha fuerza a nuestra tirada, muchísima. Digamos que vas a sentir esa iluminación, esa luz que estás buscando para este futuro próximo. No importa que ahora mismo estés entre tinieblas, no importa que estés metido en un submundo. Ahora este sol viene a darte una transformación inmensa, energía por arte de magia, iluminación a la buena suerte. No importa lo que hagas. Es una energía muy, muy, muy positiva que vas a estar irradiando y que te va a seguir y que te va a llevar a la felicidad. Viene también calidez. Tú vas a dar calidez a otras personas. Le vas a dar calidez a la vida de otras personas. Le vas a dar luz, vas a iluminar a otras personas que están a tu alrededor. Esta energía te va a ayudar muchísimo a tener éxito. Aunque lleguen reveses, aunque estés atravesando momentos difíciles, esta energía te va a ayudar a aguantar esos momentos difíciles. Pero es que vas a ver el camino a seguir, el camino que tienes ahora delante de ti. Tienes esa luz, esa magia. Se terminan los problemas que has estado soportando hasta ahora. Se termina la incertidumbre. Y vienen esos momentos en que tú vas a brillar bastante con luz propia. Pero bastante. Bueno, vamos a continuar. Tenemos un as de copas y te dice algo cáncer, escorpio y pistis. Este ar de copas nos habla de muchísimas cosas. De una energía además muy positiva, una energía también amorosa. Una energía de amor. Esta carta nos augura que viene un giro, un giro importante en tu vida. Si estás en una relación es como que vamos a llegar a un nivel muchísimo más profundo y de comprensión y de compromiso en nuestra relación. Es como que la relación puede, digamos, dar un giro, un nuevo comienzo. Y también las personas que en estos momentos no tenéis una relación, una nueva relación aparecerá muy, muy pronto. Muy, muy, muy intensa. Muy, muy emocional y muy sentimental. Está muy ligada al terreno sexual. Pero es que todo va unido, todo junto de la mano. Por lo tanto, en las relaciones tenemos una carta con una energía impresionante de nuevos comienzos. Sobre todo que va a haber mucho sentimiento, mucho sentimiento de amor. Tanto en la relación nueva que pueda aparecer, como en la relación que ya existe en estos momentos. Muchísima comprensión. Es compromiso, unión, relación duradera. Por lo tanto, vamos, que nos vamos, que estamos teniendo una lectura súper positiva. Uno se viene arriba cuando tenemos lecturas tan positivas. Bueno, pues tenemos un cuatro de oros que nos está diciendo que has cumplido y vas a cumplir metas y objetivos. Estás en el proceso, pero que no te fijes, no te fijes solo en lo material, porque te puedes convertir en una persona un poco posesiva. Nos habla de personas también que vais a saber ahorrar y manejar vuestro dinero. Podemos estar al lado de una persona un poco, de una pareja un poco tacaña. Sí, que le cuesta, que le cuesta gastar, que tiene miedo a los cambios, que tiene miedo a hacer algún tipo de inversión. Y a lo mejor tú a esa persona le tienes que dar un empujoncito. Es una persona apegada a lo material, apegada a las cosas. También nos está hablando de que tú puedes tener apego hacia tu pareja o tu pareja puede estar muy apegada hacia ti. Y no olvidéis que el amor es libertad. Y que todo lo que lo limite, lo controle, pone las relaciones en riesgo. Así que vamos a ver, vamos a analizar. Cómo estamos en nuestras relaciones, qué tipo de apego es el que estamos teniendo. Si nuestra pareja también tiene ese grado de apego. Vamos a intentar comunicarnos y hablarnos, porque muchas veces eso destruye a las parejas. Bueno, pues hasta aquí esta ha sido tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya podido aclarar algunas dudas. De acuerdo, no olvidéis suscribiros al canal. Deciros, recordaros que estoy regalando una lectura totalmente gratis. Para las personas que estéis suscritas al canal. Los que no estéis suscritos podéis suscribiros en este momento. Y dejarme un like. Y dejarme un comentario debajo de este vídeo. Qué te ha parecido la lectura, si te ha resonado, si te ha identificado con esta lectura. Déjame un comentario y estarás participando de la lectura personalizada, gratuita, que regalo. Es una lectura que hago gratis a la semana. De acuerdo. Feliz día, bendiciones y te dejo toda mi paz. Gracias. 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 Gracias.